Y cuando a uno le dicen que le gustaría que uno no esté, y después de 18 años de trabajo para la institución, para este automovilismo que uno lleva estando adentro, no es la mejor predisposición que uno pone, pero vamos a tratar de solucionarlo. Y bueno, se han visto varios temas de parte de la federación, de parte de los pilotos, de parte de la institución. Vamos a tratar de mejorar y los que hablan mucho en la reunión, vamos a ver si cumplen también, si vienen a correr. Porque exigir está muy bien, pero también hay que cumplir. Una de las cosas que vos dijiste en la reunión es que habías dejado 15 años de tu vida dentro del club, pero que ahora te están marcando todas las críticas más que los aciertos. 18 años. Y bueno, uno pasa muchas cosas en los 18 años, muchos cumpleaños, muchos festejos que uno no pudo estar por estar en el automovilismo. Está bien que con eso uno no puede decir 18 años y puede tener equivocos, ¿no es cierto? Pero escuchando tres horas a los pilotos parecía que no acertamos ni una en todas las competencias que tuvimos. Así que esperamos revertirlo y bueno, que por ahí los pilotos también pongan de su parte. Prometieron venir a ayudar, serán bienvenidos porque somos tan pocos los que trabajamos que a lo mejor es parte de ellos, para que ellos también sientan del otro lado de los que hay que trabajar para hacer una competencia. Y es distinto exigir que a trabajar. Así que bueno, esperemos su colaboración y que haya un mejor entendimiento para el bien de este automovilismo regional. Una de las cosas que se hizo hincapié fue de bajar los costos y también de un arreglo central en la pista. ¿Crees que así llamaría un poco más la atención para que lleguen más participantes? Ojalá que sea eso porque hoy el problema mayor de este año fueron de parte de los pilotos se sentía la queja de las licencias muy altas. Estuvo el presidente, bueno, también lo entendió y van a tratar de solucionar en parte. Así que que todo sea para el bien y que vuelva a florecer este automovilismo que uno ama tanto. ¿Cómo ves la fórmula de volancia el año que viene? Bueno, ya no sabe cómo va a estar el domingo que viene, que el 27 de la competencia, no sabe qué va a pasar. Así que aventurarse a hablar para el año que viene todavía falta mucho y va a haber otras reuniones para los reglamentos técnicos y demás. Y bueno, veremos si cambia la situación un poco también del país para el año que viene y se comprometan más pilotos a seguir participando de lo que uno hace. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!